Y es Min con Jesús, América Latina. Hoy en el Evangelio, el Señor nos dice lo siguiente. Lo venimos considerando desde ayer, en la meditación del Padre Juan Pablo. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y Jesús, tú pones un ejemplo en este pasaje del Evangelio. Un ejemplo que a nosotros nos es muy natural conocer. La mujer cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro. Por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. O sea, Señor, ¿qué es normal la tristeza? Claro, es normal. Así somos. Así es nuestro corazón. Pero luego viene la alegría. Y esto es algo que me parece que el Señor nos enseña hoy. Esto me parece que es algo que el Señor nos pide considerar hoy, en este rato de oración. Bueno, escuchaba una historia. La historia de un rey. Un rey que reúne al consejo de sabios de su reino. Y les dice, estoy mandando a hacer un anillo. Un anillo que tendrá un diamante. Y quiero poner dentro del anillo, y que lo cubra el diamante, un papelito, con tres palabras. Tres palabras que me sirvan a mí para los momentos de dificultad, de desespero. Y quiero que este anillo lo conserven todos mis herederos. Entonces, los he reunido a ustedes para que piensen en esas tres palabras y me las hagan saber. Para yo decirle al orfebre que esconda allí ese papelito. Se reúnen los sabios, miran sus libros de filosofía. Y no son capaces de descubrir esas tres palabras. Menos mal, en su servidumbre, había un anciano. Un anciano que había servido al rey anterior, a su padre. Y se entera. Se entera de este cometido. Busca al rey, y le dice a su majestad, yo no soy un sabio. Pero yo le puedo ayudar a decir esas tres palabras. ¿Y cómo las sabes? Y este anciano le dijo, se las diré, pero con una condición. Que las ponga dentro del anillo, y solamente las mire cuando esté en esa situación. De la que usted habla, de desespero, de gran dificultad. No las puede mirar antes. Y entonces, este anciano va al orfebre, le dice las tres palabras, el rey confía. Y no pasa mucho tiempo, hasta que el rey se encuentra en esa situación. Una invasión. El rey tiene que huir. Y de repente, llega a un lugar en el que el camino se estrecha. Y queda, delante de un abismo. Detrás, escucha los cascos de los caballos, de sus adversarios que vienen a perseguirlo. Y entonces, piensa, si regreso atrás, me van a tomar preso mis enemigos. Y si salto a este abismo, pues es que me voy a matar. Y en ese momento, de gran dificultad, de gran desespero, se acuerda del anillo. Abre el diamante. Saca el papelito. Y lee las palabras del anciano. Las tres palabras. Esto también pasará. Y cuenta que en ese momento sintió un gran silencio. No se escuchaba nada. Había desaparecido el sonido de los cascos de los caballos. Espera un instante. Y siente una gran paz, una gran serenidad. Parece ser que los enemigos habían perdido el rumbo. Se habían ido por otro camino. Y el rey regresa. Vuelve a reunir a su ejército. Ejército entra victorioso en su pueblo, en su reino. Y hace un banquete. Un banquete de gran celebración. Y, lógicamente, al banquete invita a este anciano. Que es más sabio que sus sabios. Y el anciano le dice, ha llegado el momento de que leas también el mensaje del anillo. Y el rey le dice, no, pero ahora no me encuentro en gran dificultad y desespero. Ahora estoy feliz. Este ha sido uno de los momentos más alegres de mi vida. Y el anciano le dice, es necesario que también lo leas en este momento. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es sólo para cuando te sientas derrotado. También lo es para cuando te sientas victorioso. No es sólo para cuando eres el último. Sino también para cuando eres el primero. Y el rey comprendió que lo malo era tan transitorio como lo bueno. Volvió a leer el papel y sintió una gran paz. Sintió una gran humildad en su alma. De reconocer esa verdad. Esto también pasará. Y esta historieta, esta fábula, este cuentecillo, nos sirve a nosotros también para hacer oración. Él está de nuestro lado. Él está con nosotros. Y nos dicen, tengan fe, tengan esperanza. Esto también pasará. Pero Jesús, ¿cómo considerar y cómo experimentar esa alegría? Y yo te voy a sugerir tres ideas. En tres minutos, porque sólo quedan tres minutos. La primera idea es saber que Dios de todo saca el bien. Ni las contrariedades de las externas, ni las miserias personales pueden quitarnos la alegría. Porque Dios puede sacar bien de todo, de todo. Primera idea. Incluso podemos pensar en nuestro Señor. ¿Por qué Dios permitió, Jesús, que tú murieras, su propio Hijo, para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos de la muerte a la vida? Del mal, saca el bien. Si no, el Señor no lo permitiría. No permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal un bien mayor. El segundo punto. La cruz. El camino que siguió Cristo. Y me quiero, para esto, apoyar en una frase de San José María, en un librito que escribió que se llama Viacrucis. Dice, ¿no es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz? A eso que la gente llama cruz. Cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina. ¿Eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales? Y es verdad. Señor, ayúdanos. Eso sí lo necesitamos ahora. Que nos des la gracia para que no tengamos miedo. Para que le perdamos miedo a la cruz. A la enfermedad. Al dolor. A la muerte. Si esto nos sirve a nosotros para estar más cerca de Dios, pues entonces es un bien. Así lo tenemos que mirar. Esos son los ojos cristianos de un verdadero cristiano. Y la tercera idea. Es el eslogan de mi colegio. Del colegio en el que estudié. Tenía el siguiente eslogan. Siempre alegres para ser felices a los demás. De nosotros depende la felicidad de nuestros seres queridos. De nuestros familiares. De las personas que trabajan con nosotros. Que conviven con nosotros. Conservar esa alegría. Conservar esa esperanza. Para transmitirla a los demás. Señor, se nos acaba el tiempo. Qué rápido se nos ha ido este rato de oración. Y qué contentos nos quedamos. De saber que todo pasa. Que esto también pasará. De saber que tú, Señor, puedes sacar de cualquier situación mala. Un bien muchísimo mayor. Y la invitación que nos hace es de no tenerle miedo a la cruz. Al dolor. Al sufrimiento. A la enfermedad. A la muerte. Porque esto nos llevará también a encontrarnos contigo. Ayúdenos, Señor, a aceptar esto. Y a experimentar interiormente esa alegría. Para transmitirla a muchas almas. A muchas personas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.